La salvación, Lucas diecinueve Lucas diecinueve, gloria al Señor Santo, gloria a Dios Ya lo hay Golpe de espada Es la 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 Golpe de guerra Es la la Canto de gloria Es la victoria de Tony Ok, leemos la palabra en el nombre poderoso del Padre y del Espíritu Santo Lucas diecinueve Jesús lleva salvación al hogar de saqueo Diga, Jesús lleva salvación al hogar de saqueo Es verdad eso Habiendo entrado Jesús En Jerico Iba pasando por la ciudad Sucedió que un varón llamado saqueo Que era jefe de los publicanos Y rico, diga rico Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía a causa de la A causa de la multitud Porque era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió a un árbol sicomoro Para ver Porque había De pasar Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia Riva Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que yo pose En tu casa Diga Es necesario Jesús dijo Que yo pose En tu casa Padre, gracias En el nombre de Jesús Gracias Señor Si tú sabes que es necesario Pues por algo Si es necesario Que Jesús pose Dentro de mí Es porque algo grande Va a hacer Y si Dios Está dentro de mí Es imposible Que yo no haga Algo grande Hágame bien Si verdaderamente Jesús está dentro de ti Tiene que hacer Cosas grandes Cuando Jesús Antes de Jesús Llegar a A entrar a Jerico Antes de entrar a Jerico Llegando cerca de Jerico Había un hombre Un hombre ciego Aquí no dice el nombre Pero en otro libro Llamas que era Martimeo Dice que este hombre Ciego de nacimiento Vio la multitud que venía Jesús se iba a entrar a Jerico Diga conmigo Jerico Se encontró con un hombre Llamado Martimeo Que era un hombre ciego De nacimiento Que rogaba Jesús Hijo del Dios Altísimo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Parece que Parece ser que Las multitudes Donde Jesús iba Ya estaban esperándolo ¿Verdad? Cuando Jesús iba Viva por ejemplo Isabelita Ya Ya En el puente de San Carlos Ya había la multitud Esperándolo Porque se corría la voz Viene un hombre Que hace maravilla Viene un hombre Que se llama Hijo de Dios Viene un hombre Que para él No hay enfermedades Imposibles Para él No hay situaciones Que no resuelva Y es verdad Es verdad Si aquella gente Crea en eso En una iglesia Que será la iglesia Generación de gloria Para Jesús No hay nada Imposible Para Jesús No hay enfermedades Imposibles Para Jesús No hay casos Imposibles Para Jesús No hay enfermedades No hay alergias No hay problemas Que no resuelvas En tu hogar Si Cristo está Él lo puede resolver Situaciones económicas Él puede resolverlas Para Jesús No hay nada Imposible Y el Martimeo Tenía un problema Una ceguera Que la naturaleza ¿Verdad? La situación Había causado en sus ojos Pero como no veía Lo oía la voz Y ya se puso a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Dice la escritura Que Jesús se detiene Y lo manda a buscar Y saqueo Este hombre Ciego Se para delante de Jesús Jesús le pregunta A él Que lo traen Que está ciego Lo ponen delante de Jesús El ciego está delante de Jesús Los dos están ahí Jesús mira al ciego El ciego no ve Esa oscuridad Jesús le pregunta Le pregunta al ciego ¿Qué tú crees que usted haga? Dígame bien La situación que tú tienes No sé Dios sabe Dios sabe tu situación Pero que tú estén delante de Jesús Y él te pregunte ¿Qué tú quieres que yo te haga? Él te está diciendo a ti Saqueo Ok Yo sé que tú estás haciendo Pero ¿Qué tú quieres que yo haga Aparte de tu ceguera? Dale un aplauso Saqueo Ok Ok ¿Qué tú quieres que yo te haga? Bartimeo ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y él dijo Yo quiero recibir la vista No podía ver más allá Jesús le dijo Bueno pues Yo creo que si A mí me dice Jesús Y yo sé que para él Todo es posible Para él no hay nada imposible Y todo lo puede hacer Y yo estoy ciego Y me pregunta Y me dice ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y le hago una lista Si yo te pregunto a ti Esta mañana Y te pasa y te dice Mi sierva pídeme ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú le dirías? Ah no Yo quiero arreglarme con mi esposo Sin más nada ¿Eh? No yo quiero Tener un beando a pie Y vengo aquí Y si te haces una lista Yo ahora la toda La toda su lista La hago para mí Y yo quiero que te manda Una nave tras el cielo O un avión para perjudicar Yo quiero Es una nave económica Quiero ganar el micro de armas para ti Yo quiero un satélite Y quiero Yo quiero una posición Porque Dios me dice ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Si saqué de ti un satélite Este hombre sí haga un satélite ¿Verdad? Porque para Jesús Aunque no esté inventado ¿Verdad? Porque es que Dios no juega Y Dios te pregunta ¿Qué tú quieres que te lo haga? Y yo te lo haga ¡Aleluya! Que reciba la vista Le dijo el hombre Y pues le dijo Bueno, pues recibe ¿Verdad? Para Jesús En una palabra En un segundo Hace todo Jesús hizo el mundo Con una sola palabra Que sea la tierra La hizo Y lo mismo le dijo Pero recibe tu vista ¿Eso es lo que tú quieres? Recibe ¿Verdad? Y el hombre recibió su vista Y se fue contento Bueno, para con su vista ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Una lista Una lista Una lista Ellos no entienden En esta noche ¿Qué tú quieres que ya? Porque Jesús no está en cuerpo físico Pero tampoco está el ciego Tampoco ya se murió Pero Jesús sigue vivo Pero Jesús se pregunta ¿A ti qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Ah? Sencillamente Recibe ¿Qué le dio un placer recibe? ¿O qué pasa que la gente No lo puede creer? No le cabe en la cabeza Tan fácil así Después que él sanó al ciego Dice que entró a Jericó Diga Jericó ¿Por qué usted cree que los Que los israelitas Conquistaron a Jericó? ¿Por qué usted cree que los israelitas Conquistaron a Jericó? ¿Por qué? Jesús Tenía que entrar a Jericó Porque lo que es de Jesús Nadie se lo quita No de Jesús de ti Lo que es tuyo Nadie te lo va a quitar Nadie Ningún diablo Ningún perro rabioso Ninguna serpiente Me va a quitar mi esposo Me va a quitar mis hijos Me va a quitar mis hijos Me va a quitar mis carros Me va a quitar lo que Dios Tiene para mí Nadie es en la tierra Tendrá el coraje Para quitarme los Oye ¿Y tú crees que el esposo Tuyo Te lo va a quitar a alguien? Si tú le refieres a Dios Mira Ya yo le puse una ceguera A todas las mujeres Para que no lo vean Nada más lo veo a tú El que está en Cristo Lo que es tuyo Nadie te lo va a quitar Podrón de enemigo Azotar Cambiar Asustar Pero sigue para adelante Que lo tuyo La lluvia La lluvia Tardía Viene Ahora oye En el tiempo Que tengo en el Evangelio Me han pasado muchas cosas interesantes Antes del tiempo Que está en el Evangelio También Pero la cosa más grande Que me han pasado Número uno Fue que nací en este mundo Nací Vine Y vine en un lugar Donde mi madre está ahí Mis hermanos La segunda cosa Fue la salvación De mi alma Y la tercera Mi esposa Y mi familia Luego el ministerio Cosas interesantes Que me han pasado Que no tienen para mí ¿Verdad? No hay precio No hay Valor en la tierra Que pueda comparar Los regalos Que Dios me ha dado A mí A mí ¿Sabes quién le ha dado Dios un regalo poderoso? Pero a mí Dios me ha dado Cosas grandes Y pero hay que No vale la salvación Dice la Escritura Que Jesús entró A Jericó Entrando a Jericó Había un hombre Diga un hombre Llamado Y llamado Saqueo Rico Este hombre Pudiente Trabajaba como Cobrador de impuestos Diga Jefe Era jefe De los cobradores de impuestos O sea Era jefe En rentas internas Era un hombre Poderoso Que manejaba A la gente Que estaban a sus cargos Saqueo Ahora miren Los romanos Susyugaron Susyugaron A Israel Los tenían bajo su bota Esclavizados Y le pusieron Fuertes impuestos Donde cada judío Que salía a la ciudad O compraba Llevar productos Tenían que pagar impuestos Ahora Los judíos Eran libros de impuestos Pero por causa del pecado Fueron susyugados Sobre los romanos Entonces Los israelitas Esperaban un libertador Que venga a sacarlo Del yugo Porque a nadie le gusta Vivir en miseria O vivir oprimido Con alguien Que esté encima Dándole Y cobrándole Pero Los romanos Se llevaron a Israel Cautivaron Y entonces Tomaron algunos líderes Para ponerlo al frente Y ahí Pusieron en saqueo En rentas internas O cobraron Los impuestos De la gente Que entraban y salían Y de todo el mundo Era jefe Saqueo Ahora ¿Por qué un judío? Porque el judío Sabía cómo manillar Cómo vergar Con los judíos Ahora Saqueo se puso contento Porque los romanos Tomaron a él A cobrar impuestos Pero Los judíos Se enojaron Contra saqueo Un cobrador de impuestos Era un asesino Casi mente ¿Por qué? Porque Le cobraron impuestos Para beneficio De Roma Los romanos Se beneficiaban Del dinero Que le sacaban Al pueblo Y saqueo Ayudaba a los romanos Los romanos Eran idólatras Servían a diferentes dioses Y los judíos Se enojaban Y cuando alguien Se alineaba Con ellos Lo detestaban Lo veían Como un diablo Para que ustedes Vean Donde estamos Metiéndonos Entonces Saqueo era uno Que tenía tiempo Cobrando impuestos Al pueblo Entonces venía Saqueo Como era jefe Venía alguien Salía del pueblo Salía Tenía que entrar Si tenía que pagar Diez denarios Quince denarios Diez Para Roma Tres para mí Y dos para lo que están cobrando Que yo lo mando Con el tiempo Saqueo No tenía misericordia Ay Dios mío Oiga Manipulaba Situaciones Imagínate Puesto en la urbana Donde entra muchísimo Contraban Y muchas cosas raras Y ahí que Que ponga A una gente Sin temor de Dios Lo que va a hacer es Venga lo que vengan Por abajito Que me paguen Hay mucha gente Que por abajito Le pagan Y te hacen lo que sea Y cuidado Si hay algunos Cristianos Que lo ponen En negocio Del gobierno Y por entre manos Hacen que su alma Se pierda Lo que sea Mira te voy a dar esto Para que tú no digas Me ha quedate callado Voy a meter esto por aquí Y Saqueo Era uno de esos Que se quedaba callado Pero no importa La situación Donde está el hombre Dios lo ama Y entonces Saqueo era despreciado Por los judíos No lo querían Por eso Este hombre Es un asesino Este es un usador Él le roba A nosotros Para poner rico a Roma No lo quería nadie Pero Saqueo O yo hablar De Jesús Y Jesús Entraba a donde A Jericó Y Saqueo Trabajaba En el puesto O sin puesto Trabajando Y Saqueo dijo Bueno Jesús viene ahí Quiero verlo Pero viene una gran multitud ¿Cómo yo hago para eso? Saqueo era pequeño De esta altura No podía ver Era chiquito Saqueo Buscó solución Un árbol Se suena arriba Un árbol Y dijo Bueno Como por aquí Viene la multitud Y yo no puedo ver A él Como hombre normal Pero aquí arriba Si soy un sobrenatural Aquí Lo veo Que pasa por aquí Y veo como es Jesús Y ahí conmigo Wow Saqueo quería ver A Jesús Diga Diga Saqueo quería ver a Jesús Saqueo quería ver a Jesús No importa la situación Donde la gente esté metido Si la gente quiere saber Quien es Jesús Jesús se le va a revelar Dice la Biblia Jesús venía Caminando Jesús conquistó Jericó Por Saqueo Jesús Usó A Gedeón A Josué Para conquistar A Jericó Jericó fue conquistada Con bulla Los muros de Jericó Se cayeron Por la obediencia Y por la bulla Yo le digo Dele siete vueltas Y haga bulla Y punto Y siete vueltas Dieron los muros Unos muros Que eran de gancho Como la que no está Mercedes Tres carretas pasaban De piedra Unos muros altísimos Que nadie pueda penetrar Y ahí Yo le digo Josué Hagan siete vueltas Hagan bulla Y yo tumbo todo Mucha gente Tú sabes No saben lo que es Dios O la obediencia La obediencia Desata todo Tu obediencia Desata todo Tu obediencia Se sigue amarrando Y con los muros Cayeron Conquistaron Jericó Pasaron los años Jesús Como estaba conquistado Entró a Jericó Saqueo Estaba arriba ¿Dónde? Del árbol Para verlo Jesús ¿Sabía que era Saqueo? Jesús Iba caminando Se paró Debajo del árbol Jesús Miró hacia arriba Saqueo hacia abajo Se encontraron Las miradas El lío es que Saqueo no pensaba Lo que va a pasar ahora Saqueo Le dice Eso Jesús Es el saqueo Jesús le dice Saqueo Date prisa Entré a Jericó Solamente por ti Ay, ay, ay Si Jesús entra en tu vida Es por algo grande Usted no entendió Si Jesús está dentro de ti Es porque hay Cosas grandes Que Él va a hacer Oiga Aquí hay que ver Lo interesante Y lo bueno Jesús le dice Saqueo 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 dice Pero como Él sabe Mi nombre Yo no lo conozco Este hombre Este hombre Me ha entrado a Jericó Que por primera vez Yo sé Es que entra a Jericó Pero Él me llama Por mi nombre Dice Date prisa Saqueo Porque hoy Yo voy a posar En tu casa Repita conmigo Esto está duro Aquí hoy Va a estar cortito El mensaje Pero oiga Jesús le dijo Saqueo Date prisa Porque hoy Diga conmigo Hoy Voy a posar En tu casa Repita otra vez Jesús le dijo Saqueo Date prisa Diga date prisa Que date prisa Que date prisa Rápido 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 Porque hoy Voy a posar En tu casa Yo me imagino Que sacó Se tiró De ahí Se tiró Mira como Él subió No fue que bajó Él subió Suavecito Mire Bajó Oye le dio Su nombre Voy para tu casa El tipo esperando El hombre rico Voy para tu casa Se tiró De la mata Rápido Bajó Jesús Saqueo Como que tenías El mundo entero Ahí Venga Jesús Para que Yo vivo Para que Yo vivo Jesús Jesús Ahora El lío Es La multitud Que viene con Jesús Que son Santa Y los Compatriotas Los amigos De saqueo Que son ladrones Que Jesús Que Jesús Va a ir Para la casa De ese delincuente Para la casa De ese ladronazo Si Voy para la casa De ese ladronazo Tu sabes Que Jesús Ama a los ladrones Usted no sabe Lo que estoy diciendo Yo Vaya si por aquí Sabe Usted sabe Que Jesús Ama a los que son Por aquí Usted sabe Que Jesús Ama a la gente Que son Es así Cuando Jesús Llega a la casa De saqueo Que entró Y le compartió Mi hijo Yo vine por ti Saqueo Aérico Porque tú eres Un hijo de Abraham Y yo le di Promesa a Abraham Que sus hijos Serán como Las arenas del mar En ti hay un ministerio En que el pueblo Te ve a ti Como un ladrón Hoy cambio De tu vida Saqueo Hoy Entro yo A tu corazón Saqueo Y te hago Un siervo Mío Saqueo La gente Que te desprecia Que van a amar Porque la abusión Que van a poner en ti Va a sacar Otro hombre Que la gente No conoce Yo estoy acabando Ya porque No voy a predicar Y saqueo Cuando entró Esa palabra Lo primero Que saqueo Hizo Fue La evidencia De que Jesús Entra A una vida Es primero Que lo hace Nueva criatura Lo segundo Es que deja De robar Saqueo dijo Bueno Como tú Entrate dentro De mí Es imposible Que yo siga Lo mismo Y a que yo Le he robado Que yo no conozco Que yo sé A gente rica Que le he cogido Voy a ir a buscar dinero Le voy a dar El doble Para que no hable mal De Jesús Porque ya Jesús Me cambió Ya Jesús Me transformó Ya Jesús Es un milagro En mi vida Yo voy a darle A la gente Cuatro veces Lo que le he tomado Ahora oiga Ahora oiga Yo no consigo No me cabe En mi mente Que un nuevo convertido Le dé a Dios Su mejor posesión Y un viejo convertido Le es difícil Darle a Dios Yo no entiendo Como una persona De Nueva York Y yo veo a Julia Que yo no lo conozco Comienza a desmar Aquí Sin saber Que es César Cruz Lo manda En reverencia a Dios Y gente que está aquí No quieren creer ¿Cómo es posible Que un hombre ¿Cómo es posible Que un hombre Llamado Dixon Que yo no lo conozco Sí que lo conozco Que era Era un trabajador mío Hace muchos años En los años ochenta Él dijo Se está patoreando Mere Todos los meses Me manda Da un diezmo Para pagar el templo Manda una ofrenda Por acá Y gente aquí Que quieren a Jesús Supuestamente Le pesa Le duele Tienen muchas Para darle a Dios Lo que yo creo Que Dios te hace Una transición Porque si Jesús Está en tu vida Lo primero que tú sé Es que deja de robarle A Dios Y le da a Él Y le da el doble Por los años Que tenía Cogiéndole Oye Si te ponen un caldo Aquí en la iglesia Para que vas a Darle una ofrenda A Dios Porque es un honor Limpiar la iglesia Y dice Uy Señor Me pusiste a limpiarte Voy a dar una ofrenda Porque estoy limpiando La casa donde van a adorar A Dios Este mensaje Puede poner La gente enojada Pero puede poner A otro liberado Dale un aplauso Oye Saqueo Saqueo Cuando Jesús Entró a su vida Se deshizo De lo más Que Él amaba La posesión Él quiere el dinero Todo el mundo Quiere dinero Todo el mundo A mí me gusta el dinero Cuando yo vine aquí Vine con mucho dinero Dios sabe que me probó Mi dinero Se lo puse a Dios En construcción Y en todo Y si Dios me pidiera Todo se lo diera Porque Jesús Está dentro de mí Y si Jesús Está dentro de mí Todo es de Él Cuando Jesús Llega a la vida De una gente Si llegó Todo es de Jesús Nada es tuyo Saqueo dijo Todo es de Jesús Todo Vas a quitar mi dinero Y se le dijo Que Saqueo Le pagó Cuatro veces A aquel que le había tomado A una gente Natural Le pagó Porque la salvación Entró Jesús dijo Ustedes me están criticando Porque estoy aquí con Saqueo Lo que pasa es que Hoy llegó la salvación A la vida de Saqueo Y cuando la salvación Llega una gente Pasa eso Si Dios entró Todo es de Dios Todo Todo Dios me ha probado a mí Con tu finanzas Dios me ha probado Dios me ha probado a mí Da esto Yo sé que A quien le estoy dando Porque le estoy dando a Jesús Y Jesús está dentro de nosotros Saqueo un nuevo convertido Le dio a Dios Este es el mensaje Pero acabo de compartir Con tres personas Que hay aquí Que son hijos Hijos míos Hermanos de ustedes Que es la hermana Eridania Erika Y Erinoska Vengan acá Rapidito La micrófona aquí Ayúdame Ayúdame Suban por acá Ven a un apaya Dale uno cada uno Pónganse aquí adelante Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Ok Para mí es un honor Presentar Hijos Bebés Que nacieron en estos días Y quiero que den su nombre Respectivamente den su nombre Eridania Almonte Es mi nombre Erinoska Almonte Erick Almonte El número de escala Ok ¿Qué tiempo llena usted de aquí? Tres meses Entre el día tres ¿Tú puedes explicarte Lo estamos grabando esto? Vine por primera vez El día tres Jueves tres de enero De este mismo día Las tres vinieron Ok Yo la paré al frente A usted de este momentito Porque yo creo que el pueblo vea La obra poderosa Que usted no está viendo Que estamos haciendo Que Dios está haciendo Por su Hijo Jesús Amén Entonces Tienen tres meses aquí ¿Cuál era tu perspectiva? ¿Qué tú pensabas De los evangélicos Antes de venir acá? ¿Qué era tu mentalidad? Con referencia a nosotros ¿Qué tú pensabas? Siempre me invitaba La hermana Elena Y yo siempre le decía Que no Que no me gustaba La iglesia evangélica Porque yo decía Que voceaban mucho Yo desde pequeña Iba a la iglesia católica Hace aproximadamente Dos años Que dejé de asistir Siempre me invitaban A la iglesia cristiana Evangélica Y yo siempre le decía Que no Una vez fui a dos Que están cerca de mi casa Y Ay no No vuelvo para allá Eso Gente vocea mucho Ayer ni que lo otro Pero cuando vine aquí Fue algo maravilloso ¿Que quién te invitó aquí? ¿Que quién me invitó? ¿Qué invitó? La señora Elena Déjenme apreciar por Elena Yo me envíe a Elena ¡Elena! ¡Elena! ¡Mira! ¡Mira Dios! Ella te invitó ¿Y qué pasó Cuando tú entraste aquí? Bueno Para decirle la verdad Cuando yo entré El primer día Fue algo impresionante No tengo palabras Para describir Qué fue lo que me pasó Desde que yo pisé Por primera vez Esa puerta ¡Wow! ¡Oye azul! Había una persona Que estaba predicando No recuerdo el nombre Bien de esa persona Y todo lo que dijo Esa noche Fue para mí Para mis hermanas Y para mí Porque aunque ustedes No vean aquí Hemos pasado muchos Momentos difíciles Muchas pruebas Y más cuando somos jóvenes Que tenemos muchas tentaciones Ustedes no se imaginan Cuántas Pero ese día Cuando yo vine Ese señor habló Todo era para Eridania Y a partir de ese momento Estoy Full Enamorada de Dios Un aplauso Espérate Vamos a llegar de fuera Ella protegió a ella De unas delincuentes Ella le oró a Dios ¿Verdad? Cuéntanos eso Rapidito Porque estamos ya Acabando el mensaje Bien Cuando el pastor Terminó el culto Ese primer domingo Que yo vine Él decía Que sentía La necesidad De sellar la congregación Contra accidentes Atracos y demás Yo estoy en la universidad Estoy terminando mi carrera Y salí como eso De las 10 de la noche Aproximadamente Yo siempre vengo En osa O en voladora Pero ese día Me cogió Y venir en un carro público Eran dos Uno hasta la Duarte Y otro hasta aquí Entonces cuando llego A la Duarte En donde está En Casa de la Rosera No hay transporte público Está todo Las rutas solamente Trabajan hasta las 9 de la noche Y eran las 10 y media Aproximadamente Cuando yo llego Está todo desierto No hay luz Y hay dos tipos Ustedes se pueden imaginar Haciendo de la suya Cuando sigo caminando Me asusto bastante Y cojo donde está Plaza Lama de la Duarte Y ahí se para un señor En una jipeta Y me dice que me monte Sea bien insistente Móntate Ven, móntate Y yo Dios mío Se llame con tu sangre Para que no permita Que nada malo me pase Y en ese mismo instante No termino yo de decir Esas palabras El señor me dijo Muchacha Déjate de mí Que es lo que tú tienes Y arranco Y yo dije Bueno el tipo se mató Parece que vio algo Parece que vio algo Y ella tiene aquí Ya tres meses Pero tuvimos estos días Sentí de Dios Ella en tu casa ¿Te acuerdas? Y compartí una palabra Con ella Sobre Efesios 6 y 10 ¿Te acuerdas? Sí Leímos Mari está dándole A ella hacer el seguimiento Y Mari está haciendo Un trabajo extraordinario ¿Verdad? Sí Que Dios bendiga a Mari Mucho ¿Verdad? En abundancia Y le di una palabra De Efesios 6 y 10 Mire yo sé de todas las cosas Luego me fui ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Qué pasó con Con esa palabra? Bien sí Cuando el pastor Fue por primera vez A mi casa Fue un viernes Con la señora Mari Nuestra hermana Mari Le estábamos contando Acerca de nuestra vida Y demás Y le decíamos Que es un privilegio Acercarnos a Dios Pero a veces Uno tiene muchos momentos De dificultad Que si uno tiene O sea no está aferrado Realmente a Dios Es posible que uno Tambale y se vaya del camino Entonces él nos dijo Que leyeramos la parte De Efesios 6 De 10 en adelante Que habla acerca De la armadura de Dios Y nada Yo me puse a orar Oramos bien Y él decía O la palabra dice Que uno no tiene ya Lucha contra carne Ni sangre Sino contra príncipe Y potestados Que no es de esta tierra Y él me dijo Que cuando me acostara a dormir Que lo leyera antes de él Y yo me arrodillé en mi cama Y luego leí Nuevamente Efesios Tengo para contarles hermanos Que yo no pude dormir Esa noche Porque yo sentía Que una voz me decía Aquí te pongo el yelmo Y me apoyaban fuertemente En mi cuerpo Aquí te pongo Aquí te pongo el escudo Y volví a irme Y me apoyaban fuerte Era un dolor inmenso Yo sentí en cada parte De mi cuerpo En las 7 O sea en las 7 armaduras Te la van poniendo Y te la van apoyando Tú sentías Que te ponían las armaduras Oiga eso Dios te equipó Con las 6 armaduras Del creyente Tú las tienes Igual que ella también Y ya ella Para que ella sepa Lo que tiene en Cristo Lo que usted tiene Pero ella me dijo A mí también Me dice Que ella nada más Espera las horas De los cultos Cuéntanos eso Si de verdad que si Yo como le dije Al principio Yo detestaba Que ese evangelio Que decía Que ese evangelio Cayó Pero cuando entere Que es algo impresionante Es que ella tiene algo Es verdaderamente Una generación Dejame un aplauso Es que ella tiene algo Que se va que tiene Un nazareno Entonces Cuando entré En tu corazón Hasta acá Te impresionaste Me impresionó Yo no espero Que Elena me diga Me hay culto el jueves Y el sábado El domingo Yo me levanto Yo soy dormilona Llego de mi trabajo Y me acuesto a dormir Pero los jueves Es algo impresionante Yo llego Con el cansancio Que puedo tener En el día completo Llego Me baño Y arranco para acá Ay Un aplauso Ahora mira Oye ¿Qué tú le podrás decir A personas que están aquí Que ya son viejas Que ellos son de aquí Pero dicen Yo estoy cansada No es para el culto Con un culto Glorioso Que se está moviendo ¿Qué tú le puedes decir? Bueno yo le podría decir Que en Dios Dios está todo Dios es nuestra Nuestro motor de arranque Nuestra mayor inspiración A seguir Sin Él no hay nada Y no solamente Las personas que están aquí Que son O sea Que tienen mucho tiempo Sino más a los jóvenes Que somos el blanco móvil El punto fuerte del enemigo Que nos quieren atacar diariamente Pero cuando uno está Aferrado fielmente a Dios Para Él no es imposible Nadie lo detiene Ella me dijo a mí Pastor A mí lo que me gusta Es predicar Mi esposa me dijo Te digo Me dijo mi esposa Esa es un Un puesto de iniciar El Dios terrible Para predicar Ahí sabe Lo recibo entonces Vamos a seguir aquí con ella ¿Cuál fue tu experiencia personal Con el Señor? Erinoska ¿Verdad? Me gustó mucho esta iglesia Porque el mensaje Entiende perfectamente Yo asistí a la iglesia evangélica Pero como dice mi hermana Como que uno se aburría Así conchale Pero tanto que habla Pero aquí uno como que se anima Porque uno ve personas Que realmente sienten El Espíritu Santo Y eso se contagia Hace unos cuantos días Yo tenía un dolor muy fuerte En el estómago Y yo Dios mío No había medicamento Porque me había de todo Y el dolor seguía ahí Atado Iba a la universidad Y yo estaba ahí Dios mío Que la aceleré rápido Que yo llegué a mi casa No me podía parar Cinco minutos parada Como sentía como que me mareaba Después llegó el sábado Y Eridana dice Vamos para el culto Y yo Eridana No me siento muy bien De verdad Dice yo voy después Dice ya ven Que Dios es milagros Y yo conchale Yo sé que Dios es milagro Porque Él ha hecho milagros En mi familia Bueno vamos a ir Caminaba así al pasito Hasta que llegué Estaba cantando Me quedé sentada Porque no podía parar Usted estaba ahí adorando Y vi que la persona Que tiene un dolor fuerte En el estómago Y yo Dios mío Pero como que se ve esto padre Está bien Y yo sentada Y yo hasta que me se tembló Y yo ay Dios Estrelozó Y comencé a orar Y yo sentí Que desde ese momento Mi estómago Como caldo Se me desprendió ¡Wow! ¡Wow! ¡Venla la paz a su señor! ¡Aleluya! Cristo salva Gloria a Dios Y desde ese momento Yo no me podía parar Yo comencé a orar Me pusieron la mano En mi estómago En mi mano Y Dios Dios Y me pude parar Y terminé Y hasta ahora Hasta ahora Manunca dolor Algo más Ok Ella me contó Que ella estaba Oye son muerecitos En la iglesia Aquí Es para que usted se busquen Y digan ¡Wow! Dios está con nosotros Esto es un regocijo Nosotros vamos a hacer una fiesta Vamos a bautizar pronto Eso viene ahora Esto es para que nosotros Nos regocijemos Y digamos ¡Wow! Mira Te ves hablando de Cristo Ella me contó Ella tenía un examen ¿Verdad? Sí ¿Y qué pasó? Cuéntame Cuéntame tú misma No estudié muy bien ese día Yo Dios mío Padre Ayúdame Como siempre Dios siempre Tiene que ayudarme en todo Entonces ese día Yo y mi madre El profesor dio el examen ¡Buenas tardes! Aquí está el examen ¡Ay Dios mío! Y yo Al principio Yo se lo encomendé A Dios Siempre Yo todo Me lo encomiendo A Dios Siempre Desde que salgo Siempre pongo Todo en manos de Dios Y en ese momento Yo no me sabía nada Y yo Dios mío ¿Qué? Y de repente Yo comienzo a llenar el examen Y yo ¡Oh! Pero Dios mío Se metió Dios En el examen Como con Susana ¿De acuerdo? A ella también le pasó lo mismo Un examen Ella que la estaba despertada Así no le he estudiado mucho Pero clamó a Dios Y Dios le abrió la mente Y comenzó a llenar Todo el examen Dios está con nosotros También Vamos a Erika Bueno Esta iglesia me gusta mucho Porque desde que yo entro Siento la presencia de Dios Desde que salgo Hasta que Desde que entro Hasta que salgo Veo que Dios está aquí En este lugar Le doy un aplauso Por eso Oye Hay alguna gente Que están pensando Para irse de aquí Y hay nuevos Que Dios está trayendo Que dicen Aquí está la presencia de Dios Eso es un consejo No se muevan Ajá Bueno Bueno También yo tengo Un testimonio Que me pasó Hace unos días Yo estaba digitando Una tarea En mi casa Y resulta Que yo siempre Cada vez que me voy a acostar Dedico un minuto a Dios O dos Y me postro En mi cama Entonces Yo estaba digitando Y como que Dije Déjame Déjame Antes que me des sueño Porque si lo dejo Para el último Después me la sueño Entonces yo estaba Adorando a Dios Dándole gracias Por todo lo que ha hecho En mi vida Por mi familia Por mis estudios Por todo Entonces yo le pedí a Dios Que me dé un poquito De su presencia Que yo lo quería sentir Quería saber Que Él está ahí Que me estaba escuchando Que estaba ahí presente Delante de mí Entonces yo le pedí a Dios Que se presentara De una u otra forma No sé cómo Entonces Dios Me presentó Me sentí un aroma Que un aroma precioso Hermoso Riquísimo Que yo nunca hubiera sentido Y yo sentí en ese momento Que Dios estuvo ahí conmigo ¿Qué tú sentiste? ¿En un perfume? En un perfume Ella se tocó Un perfume Que entró a la habitación Dios la ama a ella ¿Verdad? Dios bendiga Elena Amén Mire, así Hay muchas como ella Que están esperando Que usted lo invite Amén Yo estaba allá El viernes Estuve con ustedes Pasé Y le dije de repente Yo estoy pensando ya Hablar con Leonida Para armar el bautismo Y ya me dieron a mí Que me van a decir a mí Que cuándo Me van a bautizar Porque quieren bautizarse ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, claro que sí Que cuándo Voy a bautizar Me van a decir a mí Y ya vamos Y ya tenemos que hablar Para poner eso Para bautizar Y combina contigo Un sábado Que no tenga trabajo Sí, para bautizarla Y vamos a hacer Una fiesta En memoria De lo que Cristo Ha hecho por ustedes Amén No la bendiga Si quiere decir algo Yo quiero decirle algo Que si quiere decirle algo No, nada Que sigan adelante Que sigan en busca de Dios Que cuando sientan Que se están desanimando Que vuelvan Y se enamoren más de Dios Porque con Él Como siempre yo digo Sin Él no hay nada Él no es todo Y cuando estamos agarrados De Él Todo es posible Porque con Cristo Somos más que vencedores ¡Denle un aplauso! ¡Wow! ¡Qué bendiga! Es una predicadora Para que de ti ¡Gloria a Dios! Amado Cristo salvación Así como en los tiempos Esa que todavía Sigue haciendo cosas En el 2013 Y mucho más Que en la iglesia Generación de gloria Dios está salvando gente Para que usted vea Que está aquí ¡No se mueva! ¡Llégase la intrusión! ¡Óigame! ¡Llégase la intrusión! ¿Por qué? Porque te queremos No te queremos hacer daño Es que queremos Que tú llegues Donde Dios quiere Que ponerte Y a veces Van a haber cosas Que van a ser un poco fuertes Y tú decís ¡Ah no! ¿Por qué? Pero es que Dios Te quiere llevar Si tú das a tu hijo Que hagan lo que ellos quieran Siempre Entonces no eres un buen padre Hay que someter a los hijos Al conocimiento ¿Verdad? ¿Por qué son niños? ¿Por qué son niños? Porque hay que repetirle Tanto lo mismo ¿Por qué repetimos esto? Son niños Porque todavía no hemos madurado Como tú madures Vas a hacer lo que tienes que hacer Sin que te digan Mientras te están diciendo Era un niño Era un bebito Hay que darte leche A los adultos No se les da leche Ya caminan solos Dicen No, no me da leche Yo como vianda Como de todo Y se cocina Y anda Se cocina Yuca Y de todo Pero mientras tenga que aconsejarte Animarte El niño A los niños Esa muchachita Pasaron ahí Su mamá también Son gente muy especial De su mamá Falta ella ¿Verdad? Nosotros la queremos aquí Hablando a Dios con nosotros Ella vino el otro domingo Y vino hoy Y le damos a Dios Un aplauso por ella Esa Póngase una predicadora también Aleluya Póngase de pie Póngase de pie Y aplauda La gloria de Dios Así como lo que